LA VELIGIERA Yeah, yeah, Vida Lionel, los protagonistas invitados de escena This is the remix, el dueño de la vida de los burrios de los tigres Es una bandida que sabe cómo es Entendos que hay millones de piedras de la razón Anda guía, eres una rompecorazones Si no tienes millones, es de mal que ni te asomes Lo pichote ya le encanta, no veo Los fines de semana yo las veo Te gusta la champaña y el blim blimero Y al día de carros claros y el pichoteo El billeteo El mellagueo Y en la boquilla, atirosa nena, pues de trigger y te quiere Pero no se baja de mes El pichote de la calle con la reina y las paredes Le gusta el dinero, la pena y lo placer Guapa, mami, voy a volarte la tampa Me encanta que usted está saliendo con el pirata en la calle Gata, mala tarta, disimula con detalle La noche planea borrarse Lleva tu beso y el agua con gases A mí me gusta el sexo con ella, lo voy a hacer Vamos a beber, vamos a morir Acabamos de muerte aquí Vamos pa'l motel Ahí va, mírala En la búsqueda de un billón Ahí va, mírala Y no le gustan los otros Los bichotes ya le encantan, no veo Tú los fines de semana, yo la veo Le gustan la champaña y el bling-bineo Ya le callo caro y el bichoteo Yo soy su nene, ella sabe a lo que se tiene Quiero besarle sin beber como gran mujer Yo soy su nene, ella sabe que no conviene Pero ella es brava y a veces Yo soy su nene, yo soy un nene, yo soy un nene Ya se monta conmigo Enemigo, ella sabe que no queda vivo ¿Qué más te digo? Escuela, el disco, el vacilo Que ellos libres hay que haga, que ellos pierdan lo que... Ella me ha pedido un beso, la voy a complacerla Me pregunto exceso, porque ella lo va a hacer Me encanta el mundo, yo me la llevo como tés Una bella cama, la hago mi mujer Ay, va, mírala En la búsqueda de un billón Que ella lo va a hacer Mírala Y no le gustan los ojos, porque have A bobar Ejedo, bichote A ella, le encanta No veo Solo lo que le gusta A los bichoteo Con fin de semana Yo la veo Money, money, money Y me gusta la champagne Y el bling, bling, So A él, y al encadro caro Y el bichoteo Y el coqueteo, el maleandeo, que y el gu guiante y aquello y el machudeo. El dueño de la vida, de lo burro y de los niñas. Te las suspenso. ¡Viva la idea, de los guiantes! El maleandeo. Eeeeh. Don't help me! ¿En esto nosotras somos go big jumpers? Yo soy dueño de la vida de los burros y de los niggas. Los verdaderos bichate, los que corremos las calles, vialianes, OG Black y Wyoming. Say, nosotros sí que corremos las cajas de las calles. Dio, Skar, los del Planeta X. Los reales, superproducción. Eso solo no, 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 no. Check it out, check it out. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.